¿Quién quiere amarte? Recibe con mi debilidad, mi libre que me tiene Con todo lo que es por que ha suelto en mí Quiero amarte, mi corazón no te va a llorar Tómame, tráculame Al cielo, envíame Todo lo que tengo tuyo creer Cada vez imponer en todo lo que es por que ha suelto en mí Recibe con mi debilidad, mi libre que me tiene Con todo lo que es por que ha suelto en mí Y quiero amarte, mi corazón no te va a llorar Tómame, tráculame Recibe con mi debilidad, mi libre que me tiene Con todo lo que es por que ha suelto en mí Con todo lo que es por que ha suelto en mí Recibe con mi debilidad, mi libre que me tiene Con todo lo que es por que ha suelto en mí Y quiero amarte, mi corazón no te va a llorar Tómame, tráculame Con todo lo que es por que ha suelto en mí Hoy, para que llevamos a la palabra Nuestras expectativas Nuestras aspiraciones Nuestros gozos Pero también nuestras preocupaciones Nuestras necesidades Y nuestras patinas Nos los pongamos ofrecer El sacrificio Que acabe a Dios Padre Todo Poderoso Gracias